Se conoce como realidad mixta a la combinación entre realidad virtual y realidad aumentada, es decir, a un híbrido conformado por un entorno desarrollado tecnológicamente y la técnica que añade información a la realidad. Con la realidad mixta se pueden crear objetos y ambientes virtuales e interactuar con ellos para modificarlos, una utilidad que va desde los bomberos o médicos hasta los astronautas. En un futuro no muy lejano, los astronautas del mundo podrán entrenar como si estuviesen en el espacio, pero con solo colocarse unos lentes o bien desde un simple dispositivo móvil como un teléfono celular. Gemelos digitales y análisis de datos para entrenamiento espacial es el nombre del proyecto que realiza Octavio Elías Piñal Ramírez, un estudiante mexicano del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Una visita a Cabo Cañaveral fue determinante para elegir su futuro. Ahí decidió que sería astronauta, pero antes concluiría sus estudios de posgrado con un proyecto de investigación que facilitará el entrenamiento de los futuros astronautas. Este proyecto es único en el mundo porque utiliza realidad mixta, es decir, una mezcla de realidad virtual y aumentada. Se genera en entornos virtuales en donde los próximos hombres del espacio interactúan y entrenan en tres escenarios. En uno de ellos podemos ver o podemos realizar una cabineta espacial. En otro de ellos el usuario se va a encontrar dentro de un cohete espacial y va a realizar lo que es el despegue hacia la estación espacial. Y en el otro de ellos se encuentra dentro de la estación espacial y tiene que hacer un recorrido dentro de ella, interactuando con ciertos sistemas como es el control de propulsión o como es la parte del oxígeno, y va a poder ver cómo funciona dentro de la estación espacial todos estos sistemas. La tecnología que desarrolló mientras realizaba sus estudios de posgrado es poco explotada y conocida en el mundo. Generaría entrenamientos espaciales mucho más reales, reduciría costos de manera significativa, pero lo más importante es que podría utilizarse en otros campos de la ciencia. Si podemos probar que puede funcionar para astronautas, podríamos utilizar este tipo de entrenamiento en muchas otras áreas de la vida. Por ejemplo, hablábamos de lo que podrían ser bomberos, médicos, incluso para escuelas. Podríamos llegar a utilizar este tipo de tecnologías. El proyecto de investigación ya está concluido. El estudiante mexicano busca un acercamiento con la Agencia Espacial Mexicana o con la NASA, y mientras lo consigue, continuará con sus estudios de doctorado. NCC Noticias, Susana Martínez Rubí.